Hoy os quería hablar de un personaje muy curioso de Twitter. Me refiero a arroba señorvaca o también conocido como Alex. Mi primera impresión con este tuitero no fue precisamente buena. La verdad es que me salían un montón de tweets suyos y no sabía ni por qué. Supongo que es porque sus tweets tenían muchos likes y eso y Twitter me lo recomendaba. Pero siempre me encontraba con chistes malísimos que no tenían ninguna gracia. Entonces, a lo largo de un tiempo me di cuenta de que algunos sí que me hacían gracia. Y otros me hacían gracia pero no por el chiste, sino por otra cosa. Y de eso quiero hablaros hoy. Por ejemplo, tenemos aquí un tweet que no hace nada de gracia. A mí no me hace gracia, vamos. A punto de tener sexo con mi crush. Yo. ¿Te gusta que te besen en el cuello? Él. Por favor, vete. Su novia. ¿Cómo has entrado a nuestra casa? Voy a llamar a la policía. Bueno, el silencio lo dice todo. Aquí, si nos fijamos, chiste no hay. Como mucho podríamos pensar que es graciosa la situación. Y ese es el punto clave. Veamos otro tweet que no tiene ni puta gracia. Este lo ha subido hace nada, como podéis ver en la captura. En la cárcel. Mi abogado. Lo siento mucho, Alex. Yo. Eres un inútil. Mi abogado. Llamaste al juez, su majestad. Yo. ¿Y cómo se dice? Mi abogado. ¡Se dice señoría! Yo. ¡Es lo mismo! Mi abogado. Y sacaste el móvil para probar filtros de Instagram. Yo. ¿Me dejas vivir? Aquí claramente. Sobra. Lo de los filtros de Instagram. La situación hacía un poco de gracia. ¿No? Luego también tiene algunos tweets que realmente me hacen reír. Este, por ejemplo. Que dice. Yo. Pasando por un puente mientras miro el móvil. Cerebro. Tira el móvil al agua. Yo. ¿Qué? Cerebro. Tira el agua. Confía en mí. ¡Será la polla! Yo. Se mete el móvil en el bolsillo y camina rápido. Este me hizo mucha gracia porque la punchline es sutil. El chiste es sutil. Y es muy relatable. ¿No? Que se le dice en plan. Todos nos sentimos identificados con esto porque es en plan. A veces tienes un pensamiento como en plan. No. No debería hacer esto. Y entonces te da miedo que lo hagas en realidad por lo que sea. Porque te da un lapsus. Te da un espasmo. Y piensas que lo vas a hacer de verdad. Pero entonces dices. Mejor me lo guardo en el móvil. Entonces es gracioso. Pero de nuevo. Chiste tampoco hay. Pero es que entonces aquí llegamos. Me di cuenta. De que sus tweets no son chistes. El humor de este chico. Se. Basa. No en hacer chistes. Sino en crear situaciones graciosas. Es otro tipo de humor. Entonces. Voy a leer un par de tweets. O tres. Que son graciosos por la situación. No por el chiste. Y quiero que. Bueno. Esto ya sale. A uno ya le sale automáticamente. Pero quiero que os imaginéis como si fuera una escena. De una película. O de una serie. Primer día siendo veterinario. Yo. Mirando al gato. Hmm. ¿Qué le pasa? El dueño. Pues lleva unos días sin comer nada. Yo. Se lo preguntaba al gato. Y el gato. Miau. Yo. Ok. Túmense aquí. Y respire hondo. Por favor. Este es gracioso. Por los emoticonos. O sea. Sin más. Porque. El miau solo. Sería como el absurdo. Que hace que sea un poco gracioso. Pero el hecho de que. El absurdo. Este. Humanizado. Hasta el punto de que el gato. Dice. Cómo se siente. Con emociones. En este caso. Con. Representadas por emoticonos. Y encima. Esto. En concreto. Que me hace mucha gracia. Está muy bien. Como se me hace un poco largo. Voy a hacer que sea el último ya. Este. Es un ejemplo perfecto. De que el chiste. No es. La punchline. ¿No? Sino la situación. En el infierno. Yo. Hola. Satán. Welcome to hell. Prepare to suffer. Yo. Wee wee amigo. ¿No hablas español? Satán. No. Yo. Ja ja. Sei puto. Satán. No. Yo. It means hello. Satán. Puto. Yo. La verdad es que leyendo la voz alta. No hace ni puta gracia. Pero si lo lees. Te hace gracia. ¿Por qué? Porque tú te lo imaginas. Y. Es una situación absurda. ¿No? Y si lo piensas. Este es el mejor ejemplo. De que el chiste. No es. En sí un chiste. Sino que es la situación. Que es graciosa. Porque. Si intentas buscar el chiste aquí. ¿Cuál sería? Que Satán. Ha dicho. Puto. Que una persona. Que habla inglés. Ha dicho. Puto. Eso no es gracioso. O sea. Ya de por sí. Es poco gracioso. Le pones el contexto. Este. De Satán. Del infierno. Que es como. Que impone. Y todo esto. Y hace que tenga más gracia. Porque contrasta. ¿No? Es como. No te esperas. Que se rebaje a ese nivel. Una criatura. Tal imponente. Como. Satán. ¿No? Le da gracia. Pero. El chiste en sí. ¿Cuál es? Que dice. Puto. Eso no es un chiste. Lo que hace que sea gracioso. Es la situación. Que tú te lo imaginas. Y te imaginas. Que está ahí en el infierno. Y a Satanás. Imponente. Otra cosa muy importante. Que. Aporta. Al hecho de que haga gracia. Es que hace que las situaciones sean. Realistas. Mediante. Ser muy. Meticuloso. Con. Lo que dice. Si os fijáis. En verdad. Tiene un cierto arte. Este tuitero. En describir las situaciones. Y por eso mismo. Luego nosotros al leerlas. La imaginamos como una situación. Y no como un chiste. Aquí. El chiste. Podría haber sido resumido. A. Que dice. No hablas español. Dice. No. Dice. Sei puto. Y Satan dice. Puto. Y ya está. Y entonces no haría nada de gracia. Pero. Él añade los detalles. ¿No? Es que primero Satan. Se. Dice. Dice que no. Satan como que se niega. Y tú te lo imaginas. Con los puntos suspensivos. Te imaginas que es como que está. Como en plan. No tío. Otra vez. Me están molestando. ¿No? Otro tonto. Y luego. Añade. Significa hola. ¿Sabes? En plan. Como. Voy a trolear más. ¿No? En plan. Y. Entonces Satan lo dice. No te lo esperabas. Porque Satan me ha dicho que no. Antes. Entonces luego. Hace más gracia. O sea. Hay como un pequeño chiste dentro del chiste. Y en realidad no es porque ninguno de los chistes sea importante. Como decía ya. Sino que. Aporta. Esta información. Son detalles. Que hacen que luego. La visión que tienes es de una escena. Y quizá no es gracioso como chiste. O quizá te parece que no es gracioso como tuit. Pero imagínatelo. En una serie. En una peli. De humor así ligero. Te haría gracia. Seguramente. Este vídeo no. No es para decir que no tiene gracia a esta persona. Ni que la hagáis bullying. De hecho me he fijado en comentarios que hay gente que le pone 5 de 10. Le va como puntuando los chistes porque a veces son graciosos y a veces no. Y es como. Me parece curioso. Pero entonces no es para que hacerle bullying ni nada. De hecho. He hecho un poco lo contrario. He hecho un vídeo de apreciación de su humor. Aunque no siempre le salga bien. Y sobre todo un análisis de que el humor o los chistes no tienen que seguir siempre la misma fórmula. De que no te esperas algo y es gracioso al final. Sino que a veces puede ser graciosa una situación. Con pequeños chistes intrínsecos. No sé si se está bien usada esa palabra. Pero bueno. GG.